Villalucre Tormenta perfecta Cuerpo y media en la punta Afuera Rosa del Viento V Sale a buscarla Doña Carmen avanza en el tercero Cataleya está en el cuarto En el quinto lugar Trata de mover marca V En el último lugar la Ilíaba Cuando faltan 600 metros Perdiendo terreno Tormenta perfecta por la parte de afuera Rosa del Viento V Está pidiendo permiso en el tercero Viene avanzando Doña Carmen Después va quedando Cataleya Cuando doblan la última curva Primer compromiso local Contenida Rosa del Viento V Va dominando la carrera por tres cuerpos En el segundo lugar Tormenta perfecta en el tercer puesto Cataleya por la parte de afuera Doña Carmen Cuando faltan 200 Se está despidiendo Rosa del Viento V Mantiene la punta por ocho Diez cuerpos en el segundo lugar Por fuera Doña Carmen Cataleya por la parte interior Viene a buscar esa posición Ganó fácil Rosa del Viento V El segundo lugar Adentro para Cataleya Allí Sobre Doña Carmen Más atrás Marca V Con tormenta perfecta En el último lugar la Ilíaba Bajos en el segundo lugar la Ilíaba Gracias.